canaltro.com Compañera y televidentes del Oriente Colombiano, buenas tardes. Miren, este primer encuentro de relacionamiento comercial Santander Compra Santander se efectuará el día 29 de junio en el Hotel Chicamocha. Se espera la participación de 180 empresarios de la región. Bucaramanga y Santander se destacan en el orden nacional por sus sectores económicos productivos en los campos de la construcción, industria agroalimentaria, confección y la prestación de servicios como las TIT. Sin embargo, el volumen de importaciones superan las exportaciones. Por eso el llamado y el incentivo de la Cámara de Comercio y FENALCO es a la compra de materias primas en la región. Estamos mirando afuera y no miramos adentro. Yo creo que acá hay historias de éxito, de emprendimientos, de empresarios muy importantes que pueden generar gran impacto y la idea es que los conozcamos un poco más, que abramos ese espectro de mirar los tres o cuatro proveedores que generalmente le compramos y abramos las puertas para que otros proveedores puedan ingresar. Con el primer encuentro de relacionamiento comercial Santander Compra Santander, los gremios le apuestan a consolidar el crecimiento y acompañamiento en los pequeños y medianos empresarios santandereanos. La dinámica empresarial sigue avanzando a buen ritmo, tenemos una buena tasa de creación de empresas, seguimos posicionados hoy en día como la segunda región en el país más creadora de empresas, después de Bogotá, solamente nos gana Bogotá, estamos por encima de Medellín, por encima de Cali, por encima de Barranquilla. Los pasos agigantados en la dinámica comercial en Bucaramanga y Santander en el área de prestación de servicios también la ubican como un referente nacional e internacional. De servicios financieros, estoy hablando de servicios educativos, estoy hablando de, bueno, todo tipo de servicios, incluso en el tema de tercerización de servicios hemos venido ganando terreno a través de la inversión extranjera directa. Conforme a los registros de la Cámara de Comercio y FENALCO, hay agrupadas más de 4.000 empresas en Bucaramanga y Santander, cuyos niveles de potencialización comercial ubican a la región dentro de las cinco urbes del país. Los empresarios que deseen inscribirse y participar de este primer encuentro de relacionamiento comercial Santander Compra Santander pueden ingresar a las páginas institucionales de la Cámara de Comercio y FENALCO. Me despido desde el centro de Bucaramanga. Continúan ustedes en estudio con más información. Yelena Fuentes, Oriente Noticias. ¡Gracias!